Sería la experiencia más terrorífica que nuestra especie haya conocido jamás. Un asteroide de 3,2 kilómetros de largo cayendo a través del espacio con rumbo de colisión hacia el planeta Tierra. En los minutos y días siguientes al impacto, más de un cuarto de la humanidad y de la vida animal y vegetal habría sido completamente aniquilada. Los supervivientes tendrían que aferrarse a la vida en un planeta asolado. La amenaza es tan antigua como la Tierra misma. Durante miles de millones de años, nuestro planeta ha sido bombardeado por asteroides y cometas. Y con toda seguridad lo seguirá siendo. Nuestro futuro podría depender de hallar un método para proteger a la Tierra del próximo impacto de un asteroide. Catástrofes del futuro Impacto asteroide Durante miles de años, los habitantes del planeta Tierra han creído que estábamos a salvo de nuestros vecinos celestes. Sin embargo, esa seguridad ha desaparecido para siempre. Los científicos saben ahora que nuestro planeta se encuentra dentro de un campo de tiro cósmico. Constantemente los asteroides pasan rozando la Tierra. Hace tan solo cinco años que sabemos que por lo menos hay tres veces más objetos en el sistema solar de lo que creíamos en la década de los 50. En la actualidad, los avances de la técnica nos han permitido tener un conocimiento sin precedentes sobre los grandes enemigos de nuestro planeta. Las estaciones de radar pueden detectar asteroides, como geógrafos, con una precisión mayor que la de cualquier telescopio terrestre. Las fotografías tomadas por el telescopio espacial Hubble han detectado cientos de asteroides cruzando el espacio interplanetario. Y sondas robóticas visitan asteroides como Ida, a 144 millones de kilómetros de la Tierra. La información que aportan nos permite asomarnos a los peligros que los asteroides encierran. Nuestra propia luna, todas las noches, nos recuerda los estragos que el impacto de un asteroide puede causar. En la Tierra, las colisiones con estos cuerpos celestes es algo corriente. Cada día añaden miles de toneladas al peso de nuestro planeta. Todas las noches, se desintegran asteroides en la atmósfera de la Tierra. En 1994, la lanzadera espacial filmó estas explosiones sobre México. La mayoría de los asteroides que se dirigen hacia la Tierra son diminutos. De vez en cuando, se divisan algunos mayores, como este ardiente visitante sobre el cielo de Pittsburgh. La fricción con el aire hace que los asteroides alcancen la temperatura del Sol, una experiencia a la que sobreviven pocos. La atmósfera puede consumir cualquier asteroide menor que una casa. Asteroides de mayor tamaño pueden causar grandes destrozos si chocan contra la Tierra. Y sin embargo, en la actualidad, son pocos los astrónomos que se dedican a la búsqueda de estos intrusos cósmicos. El cazador de cometas, David Levy, es uno de ellos. De hecho, el número total de gente que se dedica a esta búsqueda, como dice uno de mis colegas, es inferior al personal de un McDonnell. Es más, menor que el personal de un solo turno de un McDonnell. Y aún así, si en el futuro los astrónomos detectan un asteroide con rumbo de colisión hacia la Tierra, nosotros, al contrario que nuestros antecesores, podríamos ser capaces de prevenir la catástrofe. Todo empezaría cuando un astrónomo del futuro que busca asteroides cercanos a la Tierra escaneara imágenes como estas. La noche en la que el asteroide asesino es divisado por primera vez, será una noche como cualquier otra. Otra noche más aquí, en el Monte Soledad, buscando asteroides y alguien que me financie. He detectado 300 asteroides nuevos esta noche. No hay forma de saber a dónde se dirigen. Necesitaré unos meses más de observaciones y cálculos. Lo único que sé es que en este momento uno de estos viene derecho hacia nosotras. Una de las pocas personas que se dedica a la búsqueda de asteroides trabaja en Arizona. El guardajurado más experimentado de nuestro planeta lleva vigilando 30 años. Tom Gerls ha sido el presidente de un grupo llamado Space Watch que escudriña el cosmos en busca de asteroides asesinos en potencia. Es un asunto grave. Esta vez va en serio. Y tenemos que hacer algo tan pronto como sea posible. De lo contrario nos pasará como a los dinosaurios. No cabe la menor duda. En una noche normal, Gerls puede identificar unos 600 asteroides. Pero existen millones de ellos con órbitas cercanas a la Tierra. La amenaza no es algo nuevo. Los asteroides son restos del mismo polvo y gas que creó el Sol cuando se formó el Sistema Solar hace más de 4.000 millones de años. Más tarde, por efecto de la gravedad, los asteroides y cometas se consolidaron formando los planetas, incluida la Tierra. A medida que la Tierra se enfriaba, miles de millones de asteroides llovieron sobre ella, sembrando el nuevo mundo de minerales que aún pueden encontrarse bajo nuestros pies. Esta etapa se conoce con el nombre de periodo de intenso bombardeo. Cada día llovía sobre la superficie de la Tierra 60 millones de toneladas de cometas y asteroides. El suelo se funde una y otra vez debido a los impactos. Hace 4.000 millones y medio de años tuvo lugar la mayor colisión de todas. Un cuerpo cuya masa es un tercio de la de la Tierra choca contra nuestro joven planeta. La superficie de la Tierra La superficie de la Tierra se vaporiza. Océanos de magma en ebullición se elevan embravecidos. Billones de toneladas de polvo y vapor de agua son expelidas hacia el espacio. La mitad de esos desechos se va gradualmente juntando en una masa fundida a tan solo unos miles de kilómetros de la Tierra. Ha nacido la Luna. El impacto hace que se incline el eje de giro de la Tierra creando las estaciones. La Luna retarda la rotación de la Tierra dándonos días que duran 24 horas. Se forman mares de agua en la superficie del planeta y la gravedad lunar hincha y deshincha los mares con la eterna danza de las mareas. El periodo de intenso bombardeo dura mil millones de años. La lluvia constante de asteroides acaba finalmente. Comienza un nuevo periodo, uno que todavía dura en la actualidad. Nuestro mundo sigue siendo blanco de asteroides y la Luna es testigo de la gran cantidad de enormes rocas que ha llovido sobre la Tierra. Los cráteres lunares son la clave. Hasta la década de los 70, la mayoría de los científicos pensaba que estos eran de origen volcánico. Las rocas recogidas por los hombres del Apolo contaron una historia diferente. Cuando los astronautas pusieron los pies en la Luna y empezaron a recoger muestras, fue fácil determinar que la mayoría de las características geológicas del satélite tenían su origen en choques con asteroides. Los cráteres lunares son una dramática evidencia de lo que la Tierra, con un tamaño mucho mayor, ha soportado durante eras. La mayoría de los cráteres lunares se formaron durante el periodo de intenso bombardeo hace 4.000 millones de años. Algunos son inmensos, de 3,2 kilómetros de profundidad y hasta casi 3.200 kilómetros de ancho. Los asteroides que los crearon tendrían cientos de kilómetros de diámetro. El polvo lunar es otro recuerdo de las colisiones. Las rocas de la superficie han sido pulverizadas por asteroides y cometas tan a menudo que una gruesa capa de arena cubre la Luna. Cráteres recientes como Tico y Copérnico son la prueba de que se siguen produciendo choques cada pocos millones de años. Hemos podido contar más de 300.000 cráteres de impactos. Eso nos dice que por lo menos en tiempos existían en la superficie de la Tierra un número similar de cráteres de impacto. Los científicos creen que cada pocos cientos de miles de años llueven sobre la Tierra asteroides del tamaño de campos de fútbol. Estos generalmente provienen del cinturón de asteroides de Júpiter. Esclavos de la gravedad están atrapados en órbita entre Júpiter y Marte. Son los restos del nacimiento del sistema solar y su tamaño varía desde pelotas de béisbol hasta rocas mayores que Manhattan. De vez en cuando, Júpiter expulsa un fragmento de asteroide fuera del cinturón a una nueva órbita. La Tierra, encerrada entre el Sol y Júpiter, se convierte en un blanco potencial. Los asteroides cercanos a nuestro planeta son fragmentos de rocas mayores del cinturón de asteroides. Algunos, como Tutatis, son pequeños y resulta difícil verlos llegar. Para mejorar la detección de asteroides, Tom Girls y sus asociados han desarrollado un telescopio controlado por ordenador 40 veces más sensible que los aparatos anteriores. Con este aparato, la detección se realiza en lo que llamamos a tiempo prácticamente real, es decir, casi a tiempo real. Casi inmediatamente puedo ver en la pantalla. En esta pantalla puedo ver ahora mismo dos asteroides. De hecho, ahora puedo ver uno ahí. Con suerte, las nuevas técnicas nos advertirán con suficiente antelación de si algún asteroide lleva rumbo hacia la Tierra. Una vez que se identifica nuevos asteroides, a menudo, los astrónomos mandan la información aquí, al laboratorio Jet Propulsion de California. Los científicos que trabajan en el centro pueden calcular la trayectoria y la órbita del asteroide. Con esa información se han mandado sondas al espacio para visitar a los vagabundos cósmicos más grandes. Sus cálculos pusieron a la sonda Galileo Rumbo-Gaspara en 1991, el primer asteroide que haya sido nunca visitado en el espacio. Los científicos del LJP también pueden calcular si un asteroide chocará con la Tierra o si errará el blanco por miles de kilómetros. Si realmente se comprobara que un asteroide se dirigía directamente hacia la Tierra, entonces es obvio que habría que tomar medidas para mitigar el impacto. Y probablemente lo más razonable sería enviar al espacio interplanetario un arma nuclear de potencia suficiente. Pero las cosas no sucederían de la noche a la mañana. Hoy en día se tarda hasta una década en preparar una misión para enviar un cohete al espacio. Incluso en una situación de emergencia llevaría por lo menos dos años construir un cohete y ponerlo a punto para su lanzamiento contra el asteroide asesino. Hace tres años era un astrónomo desconocido peleándome por conseguir a alguien que me financiara la investigación. Ahora el presidente me llama casi todas las noches. Me he convertido en una celebridad por haber descubierto al asteroide que podría acabar con la vida de todos nosotros. ...a Newsradio 1040. It has taken 27 months of round-the-clock construction. It has finally launched a northern missile that holds the fate of the world in the balance. Emergency funding from Washington and the UN has paid the way for a rocket loaded with nuclear warheads due to launch from Cape Canaveral today. My pequeño observatorio se ha convertido en un cuartel general de astronomía. Nuestro trabajo consiste en reunir la información recogida por seis telescopios y comunicar a Houston la posición del asteroide cada hora. Es un trabajo que te destroza los nervios. Houston necesita la posición exacta para que su misil pueda alcanzar al asteroide y desviarlo de su curso. Pero no es tan fácil. Solamente podemos dar una aproximación de la posición del asteroide. Es una roca en un pajar de dimensiones cósmicas. Solo Dios sabe si esta misión tendrá éxito. ...con los residuos una última vez. El asteroide de la esteróide está en cambio. Los residuos de la esteróide no necesitan cambiar el plan de lanzamiento. Ok, genial. ¿La misión de diseño? Esto es la astronomía. El asteroide está en el curso. Es curioso. Me quería contemplando el cielo maravillado. Nunca pensé que lo contemplaría con terror. No hay externa power. Los diapositores están buenos. Los diapositores son buenos. 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los asteroides y cometas siempre han azotado la Tierra. El misterio hoy en día radica en el grado de devastación que pueden causar cuando lleguen. En la Tierra solo 140 cráteres han sobrevivido eones de erosión por viento, lava y terremotos. Muchos se han avistado por primera vez desde el espacio. Pueden encontrarse en áreas poco activas geológicamente, hablando como Australia. Ghost Bluff fue creado hace 130 millones de años por una explosión equivalente a 200.000 bombas como la de Hiroshima. Más grande aún es el cráter Manikugan en Canadá. Hace 214 millones de años, un objeto de 8 kilómetros de diámetro hizo un agujero aquí de 96 kilómetros de ancho. En la actualidad solo puede verse su centro. Pero el impacto que más preocupa a los científicos no puede verse desde el espacio. Hace 65 millones de años, un asteroide o un cometa acabó con los dinosaurios. Pero ¿cómo es posible que un único objeto resultara tan devastador? En 1994, Júpiter proporcionó una clave esencial para explicar el fin de los dinosaurios. Un cometa llamado Sumaker Levi 9 chocó contra el gigante. Los hombres tuvieron la rara oportunidad de ver cómo los planetas reaccionan cuando son bombardeados por asteroides y cometas. Sus descubridores son Eugene y Carolyn Sumaker y el canadiense David Levi. La naturaleza había venido a darnos una lección. Vino y nos dijo, los cometas chocan contra los planetas. Y os voy a enseñar cómo lo hacen. Os voy a enseñar cómo sucede. Lo vamos a hacer en Júpiter, así que chicos, no os pasará nada a vosotros. Dirigid vuestros telescopios hacia Júpiter y os voy a mostrar lo que pasa. Y vaya espectáculo que nos mostró. Seis meses antes el cometa había pasado cerca de Júpiter y la gravedad del planeta lo había pulverizado en 21 fragmentos. Estos son del mismo tamaño que muchos otros asteroides, menos de 1,6 kilómetros de ancho. Los cometas están compuestos en su mayor parte de hielo y no de rocas. Sin embargo, cuando chocan contra un planeta el efecto es el mismo. El 16 de julio de 1994, los telescopios de la Tierra están fijos en el planeta más grande del sistema solar. La sonda Galileo saca fotografías del suceso en el espacio y se terminan las reparaciones del telescopio Hubble justo a tiempo para registrar el impacto. Los fragmentos chocan contra la atmósfera de Júpiter a 160.000 kilómetros a la hora. Durante los siete días siguientes hay un impacto prácticamente cada ocho horas. Columnas de desechos se levantan hasta una altura de 3.200 kilómetros por encima del planeta. Fue una noche absolutamente inolvidable. Y eso era sólo el principio. Una semana más tarde las heridas aún están frescas. Las fotografías del telescopio Hubble muestran una cicatriz en la capa exterior de nubes de Júpiter lo suficientemente grande como para tragarse a la Tierra. Si uno de estos fragmentos hubiera chocado contra la Tierra, el polvo generado por la explosión se habría diseminado por toda la superficie terrestre causando un cataclismo global. Sólo uno de esos fragmentos. Y cayeron 20 sobre Júpiter. La colisión proporcionó una información valiosísima a los científicos sobre los efectos e impactos masivos. Para otros también supuso una ventana para asomarse al pasado. Desde la colisión del Shoemaker-Levy 9, la gente se empieza a tomar en serio el desastre KT, es decir, el último día de los dinosaurios. Si los dinosaurios desaparecieron a causa del impacto de un asteroide hace 65 millones de años, debería de haber pruebas de ello en alguna parte de la corteza terrestre. David Kring es uno de los muchos científicos que intentan desvelar uno de los mayores misterios de nuestro planeta. Participó en el hallazgo del cráter que causó la muerte a los animales más grandes y mejor adaptados de todos los tiempos. En 1991 la atención se centró en la península del Yucatán, en México. Allí se encontró un cráter marino inmenso de 168 kilómetros de diámetro y que en tiempos habría tenido una profundidad de 14,4 kilómetros. El objeto que causó semejante cráter es muchísimo más pequeño que la cicatriz que deja. Un asteroide de tal vez 9,6 kilómetros de diámetro que viaja a una velocidad de 160.000 kilómetros a la hora. El cuerpo caería en el Golfo de México y muy rápidamente atravesaría la capa de agua hundiéndose en el suelo marino, donde básicamente detonaría y explotaría. Después del impacto las cosas pasarían muy deprisa. Inicialmente habría una onda de choque que radiaría desde el punto del impacto y que viajaría a miles de kilómetros por hora. En cientos de kilómetros los árboles yacerían esparcidos por el suelo como palillos. Habría olas gigantescas en el Golfo de México de 1,6 o más, chocando contra las costas de Florida, de Texas, arrasando todo a su paso. También se produciría otro efecto devastador, en el que no se había pensado antes de observar el Sumaker Levy 9. Las grandes colisiones proyectan a la atmósfera columnas asfixiantes de gas y polvo. Al igual que el impacto que creó la luna hace eones, el polvo y los detritos son expiridos al espacio. Parte de estos llegarían a medio camino de la luna, antes de empezar a llover sobre la Tierra. Hoy se parecería mucho a meteoritos atravesando el cielo nocturno, pero en este caso serían billones de estas cosas cayendo del cielo a la vez. La temperatura de la atmósfera a la hora o a las dos horas del impacto sería quizá la misma que la de un horno de asar. Si el tiranosaurio Rex vivía en las selvas del centro de México o del sur de Norteamérica, es probable que no sobreviviera a los incendios. Al humo se suman los desechos del asteroide que caen sobre la Tierra como las cenizas de un volcán. La superficie del planeta se cubre con una fina capa de iridio, un metal común en los asteroides y cometas, pero raro en la Tierra. Aquí en el sur de Arizona creemos que la capa de detritos tenía un espesor de 1,2 centímetros. Un poco más al norte, en Colorado, esta materia formó capas de 0,1 centímetros de grosor y así hasta que va desapareciendo. Lo podemos encontrar por todas partes hasta Alberta, donde el espesor es comparable a la de estas muestras o más o menos a la mitad de estas. Es una catástrofe cósmica que ni siquiera los todopoderosos dinosaurios pueden soportar. Una época de muerte en un mundo oscurecido y devastado. El aire se hizo tan espeso que si uno mirara al cielo en pleno día no podría ver nada. El cielo, la Tierra estaba básicamente envuelta en una oscuridad total. El 75% de las especies vivientes son borradas de la faz de la Tierra. Ningún animal con un peso superior a 22,5 kilos sobrevive. La vida continúa en forma de pequeños mamíferos que viven bajo Tierra. Estos son los diminutos antepasados de todos los seres humanos actuales. Al contrario que los dinosaurios, los seres humanos se pueden aventurar en el espacio para protegerse de un posible asteroide asesino. El misil ha viajado ya durante un mes. Aún sigue siendo noticia de primera plana en los periódicos de todo el mundo. Al escuchar a la prensa podría pensarse que el éxito de la misión está asegurado. Puede que los militares tengan confianza, pero yo no. Nadie le dice al público que todavía seguimos discutiendo si deberíamos desviar al asteroide o destruirlo, si es que podemos encontrarlo. Una cosa sí es segura. Si fallamos, esta roca va a matar a mil millones de personas e incluso podría condenarnos a la extinción. Guiar un misil hacia un futuro asteroide en movimiento no sería cosa fácil. El objetivo se estaría moviendo a 72.000 kilómetros por hora, cayendo y girando al mismo tiempo. Esto hace que prácticamente le sea imposible a los telescopios de la Tierra calcular su posición exacta. El que no podamos saber con certeza la posición de un asteroide se explica si pensamos que es como si hubiera una especie de cepelín alrededor del asteroide. Es lo que llamamos un elipsoide. En ningún momento podemos estar realmente seguros de dónde está el asteroide dentro del elipsoide porque, simplemente, nuestros cálculos no son lo suficientemente buenos. Este elipsoide podría tener un tamaño de 10.000 o 100.000 kilómetros. Para alcanzar y destruir su objetivo, las cámaras instaladas en el misil tendrían que escoger un punto de luz muy vago y diminuto de entre una miríada de estrellas. Bien, por lo menos estamos en los alrededores. La cámara de navegación óptica lleva horas buscando al asteroide. Este es el momento que he esperado con tanta angustia durante semanas. ¿Y si fallamos? ¿Y si lo pasamos de largo? Está demasiado lejos de nosotros. Tenemos que encontrarlo en un radio de 2.500 kilómetros cuadrados. Ahora que hemos encontrado al asteroide, los generales de las Naciones Unidas han llegado. Quieren volar al asteroide ahora mismo. Es la arrogancia típica de los militares. Les he dicho que es necesario establecer la órbita alrededor de la roca, estudiarla. Solo nos quedan dos meses para que la roca choque contra la Tierra. La primera decisión tendrá que ser la correcta y habrá que hacerlo pronto. Habrá dos posibilidades con el asteroide que se dirija a la Tierra. Desviarlo de su curso o volarlo en millones de fragmentos utilizando una bomba de hidrógeno. Esa decisión dependerá de la forma, tamaño y composición del asteroide. Algo de lo que hasta hace bien poco no sabíamos prácticamente nada. En 1997, una sonda llamada Encuentro con el asteroide más cercano a la Tierra estudió de cerca el asteroide Matilde que se encontraba a 147 millones de kilómetros de nuestro planeta. Este maltrecho gigante lleno de bultos de casi 64 kilómetros de largo es un montón inestable de escombros que se mantienen unidos por una débil gravedad. Otros asteroides de grandes dimensiones como Gaspar parecen encajar en el mismo modelo que Matilde, haciendo pensar a muchos científicos que volar un asteroide en pedazos podría ser muy peligroso. Si se trata de un montón de rocas sueltas que viajan juntas, desde luego lo último que quieres es volarlo en pedazos porque entonces lo que vas a tener es fuego de metralla en lugar de una bala de rifle. Y eso es todavía peor. La alternativa es desviarlo. La pregunta es cómo hacerlo de forma segura. La respuesta la tiene un laboratorio del Instituto de Tecnología de California. Aquí, en unas cámaras al vacío, se introducen meteoritos o fragmentos de asteroides que han caído en la Tierra. Al hacerlos detonar de diferentes maneras, los científicos pueden estudiar la forma de desviar un asteroide en el espacio. Estamos estudiando la manera de desviar asteroides. Básicamente ponemos cargas en la superficie y dentro del asteroide. Y después las hacemos estallar. Parece muy fácil, pero tiene algunos problemas. Las cargas de superficie podrían hacer que el asteroide se fragmentara. Una mejor solución para desviar su rumbo podría ser hacer explotar una cabeza nuclear por encima del asteroide, reduciendo así las posibilidades de fragmentación. Si esto funcionara, el asteroide sería desviado de su curso lo suficientemente como para que pasara de largo de la Tierra. Con el misil en órbita, ahora podemos echarle un buen vistazo a Armagedón. Como me temía, se trata de un conglomerado quebradizo e irregular. La mayor parte de grava y rocas. No nos atrevemos a detonar el misil en la superficie del asteroide. Vamos a dejar caer al misil de su órbita y apuntaremos al frente del asteroide de 3,2 kilómetros de largo. Haremos explosión a 60 metros por encima del punto más fuerte del asteroide. Esto debería ser suficiente para desviarlo de su rumbo. La detonación del misil ha destruido la sonda y la cámara. Ahora los telescopios terrestres tendrán que encontrar los fragmentos. Recibiremos la información pronto. Solo entonces sabremos si el misil nos ha salvado. Esta es la situación. La mayoría del asteroide se ha desviado de su curso. Pero un fragmento de 180 metros, más o menos del tamaño de un estadio de fútbol, sigue dirigiéndose hacia la Tierra. Hemos calculado que nos alcanzará en menos de dos meses. No hay tiempo suficiente para preparar y armar otro misil. Un asteroide de 180 metros no sería un asesino de planetas, pero podría poner en peligro la vida de millones de seres dependiendo de la zona de la Tierra en la que cayese. Los telescopios y los radares dan a los científicos la mejor información posible, pero predecir la zona del impacto es jugar al escondite con un asteroide acelerando constantemente y una Tierra que gira en perpetuo movimiento. Podemos saber con meses de antelación en qué hemisferio va a caer, pero probablemente solo será con una semana o dos de antelación cuando sabremos en qué zona de un continente específico aterrizará. A tan solo ocho días del impacto, hemos revelado a la prensa un primer intento de predicción de la zona del impacto. La noticia ha corrido como la pólvora. La incertidumbre me está volviendo loco. Llevo sin dormir días. Si la roca cae en un desierto, matará a algunos lagartas, pero si explota sobre una ciudad, millones de personas serán aniquiladas. Me están presionando para que les dé una respuesta. Ojalá tuviera una. En Arizona, existe una prueba de la devastación que una simple roca de pequeño tamaño puede causar. El cráter Meteor, de 0,8 metros de ancho, fue excavado en el desierto hace 50.000 años por un objeto de tan solo 27 metros de diámetro. El geólogo David Kring ha estudiado el cráter para informar del daño que podría ocasionar un futuro impacto. El cráter Meteor es único, ya que aun siendo un impacto pequeño, todavía se pueden encontrar fragmentos del asteroide que lo causó. Para entender de qué manera afectó al medio ambiente, Kring y sus colegas están estudiando la información derivada de las pruebas nucleares militares. Esto nos permitió estudiar cómo viajan las ondas de choque por la superficie terrestre. Ahora sabemos que las explosiones masivas crean ondas de choque en la superficie seguidas de vientos huracanados que recorren decenas de kilómetros. El impacto que creó el cráter Meteor sucedió hace 50.000 años. En lugar de ser esto un desierto, en esa época, el terreno estaría cubierto con arbustos y pastos como estos. Y en lugar de gente como yo paseando por aquí, encontraríamos mamuts y mastodontes. Ahora bien, el impacto fue tan enorme que arrancó del cráter rocas de este tamaño y mayores. Cuando un asteroide colisiona, los detritos que arranca del cráter son 100 veces mayores que la masa del asteroide mismo. Una roca del tamaño de un campo de fútbol destruye todo en un radio de 32 kilómetros. Si el asteroide de hierro lo que produjo el cráter Meteor o si un asteroide similar cayera en la Tierra ahora, destruiría total e inmediatamente cualquier ciudad de mayor tamaño. Todo comenzaría con una luz cegadora. La onda de choque crearía vientos que azotarían la ciudad a 640 kilómetros por hora. La explosión crearía una presión de más de 1,8 kilos por 6,4 centímetros cuadrados, lo suficiente como para derribar edificios y hacer estallar por los aires cristales a la velocidad del sonido. A continuación, se desataría una tormenta de fuego. El calor desprendido por el asteroide incendiaría edificios, haría estallar las conducciones del gas y haría saltar por los aires todo tipo de escombros. La explosión destruiría la ciudad completamente en un radio de 24 kilómetros. Para millones, esto sería el fin del mundo. Las salas de emergencia se llenarían de quemados. A otros, el viento les habría arrancado la piel, dejando el cuerpo en carne viva. Cuando un asteroide choca contra la superficie, la mayor parte de su energía se libera al excavar el cráter, pero hay otra posibilidad aún más destructiva. Las explosiones en el cielo. A menudo, los asteroides son tan quebradizos que suelen explotar antes de tocar tierra. La mayoría de las veces, como en estas imágenes, son demasiado pequeños como para causar grandes daños. Pero algunas explosiones en el cielo pueden ser catastróficas. Londres, 30 de junio de 1908. Los sismógrafos detectan actividad sísmica por todo el planeta. Pero no hay indicios de un terremoto en ninguna parte. 19 años más tarde, un científico moscovita realiza una solitaria expedición a Tunguska, en Siberia, para averiguar la verdad. Leonid Kulik está convencido de que el extraño fenómeno de 1908 fue causado por el impacto gigantesco de un asteroide y está dispuesto a probarlo. Cuenta con los nativos de la tribu Tungus como guías. Este pueblo de pastores recuerda la mañana de 1908 cuando el cielo les cayó encima hecho fuego. El extraño evento permanece sin explicación hasta que en 1927 Leonid Kulik descubre una escena de inimaginable devastación. La zona de destrucción es masiva. En un radio de 3.367 kilómetros cuadrados no queda un árbol en pie. Pero no hay ningún cráter a la vista. La información actual sugiere que la roca de Tunguska tenía sólo 75 metros de largo y una masa de 100.000 toneladas. Estaba compuesta de roca quebradiza y era rica en carbono. Entró en la atmósfera a una velocidad de 54.400 kilómetros a la hora y detonó a 6,4 kilómetros del suelo. La energía que liberó fue 2.000 veces mayor que la de la bomba de Hiroshima. Los que estaban debajo primero sintieron la onda de choque seguida de una tormenta de fuego que incineró todo a su paso. En la actualidad los científicos saben que las explosiones en el cielo es un fenómeno corriente. Cada año se producen ocho grandes explosiones de una potencia similar a la de la bomba de Hiroshima. Los satélites militares que circulan por el espacio para protegernos de enemigos terrestres a veces son los primeros en detectarlas. Se han visto explosiones que pueden haber sido causadas por grandes meteoritos o pequeños asteroides y que al entrar en la atmósfera de la Tierra se desintegran a altitudes de 30 o 40 kilómetros. Las explosiones son tan poderosas que a veces se pueden confundir con las provocadas por nuestras propias armas de destrucción masiva. En el otoño de 1990 al mismo tiempo que los Estados Unidos enviaban miles de tropas hacia el desierto de Arabia Saudí durante la operación tormenta del desierto los satélites buscaban indicios de la agresión iraquí. Entonces se detecta una explosión de un kilotón a gran altura por encima del Pacífico. Al principio se pensó que era un misil de tierra pero finalmente fue identificado como la explosión de un asteroide. Si la detonación hubiera sucedido en el Oriente Medio podría haber desencadenado una reacción militar de proporciones incalculables. La mayoría de las explosiones en el cielo tienen lugar sobre los océanos por lo que pasan desapercibidas. La atmósfera sirve de escudo natural. Sin embargo la geografía de la Tierra ofrece otras posibilidades. Las probabilidades de que un asteroide caiga sobre el agua y no en tierra firme son de 3 a 1. gracias a las nuevas mediciones del radar sabemos ahora que el asteroide va a caer en algún lugar del océano. Son las peores noticias que podíamos recibir. Parece ser que va a caer en el Atlántico. Esto es mucho peor que un impacto en tierra firme. O las masivas arrasarán la costa y pondrán en peligro millones de vidas. Ningún científico ha presenciado jamás un maremoto causado por un asteroide. En los laboratorios se hacen simulaciones para estudiar impactos en el mar. Al ser el agua desplazada se crea una cavidad encima del cuerpo que ha caído. La temperatura del asteroide alcanza los 100.000 grados haciendo que el agua que desplaza se convierta en vapor. Después la cavidad empieza a rellenarse. Una enorme pared de agua se precipita para restablecer el equilibrio en la superficie oceánica. La energía de esta avalancha de agua se irradia hacia afuera en forma de un maremoto o tsunami. Prácticamente invisible mientras se encuentra en mar abierto pero que se convierte en un gigante cuando alcanza el litoral. Hawái, 1960. 61 personas pierden la vida cuando una ola de 9 metros moviéndose a 720 kilómetros por hora aplasta el puerto Hilo. Sin embargo, se trata de un maremoto pequeño causado por un terremoto de poca intensidad en Sudamérica. El impacto de un asteroide sería muchísimo más devastador. Mediante el radar se puede determinar por fin el punto exacto donde caerá. Cuatro horas para la cuenta atrás. Estamos seguros de que el asteroide caerá en el mar a 96 kilómetros de la costa de Miami. La evacuación en un principio ordenada se ha convertido en pánico. Demasiada gente no se lo creía y ha esperado hasta el último minuto. Se tardan días en evacuar a una ciudad. En fin, ya no queda tiempo. El descenso final comienza. Viajando a una velocidad de 68.800 kilómetros por hora el asteroide se calienta al entrar en contacto con un aire más denso. Antes que el agua llega una tormenta de arena de la playa expelida por la onda de choque. Después, el maremoto. Olas de más de 90 metros viajando a una velocidad de 640 kilómetros por hora envuelven edificios de 30 pisos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una colisión en el Atlántico borraría del mapa ciudades a ambos lados del océano. Me siento como si hubiera sido cómplice en esta tragedia. Nuestra ciencia ha sido demasiado primitiva. Nuestro conocimiento de las cosas incompleto. Realmente no sabemos si sucederá mañana por la mañana este jueves o dentro de millones de años. Hoy por hoy no podemos predecir cómo será de grande el próximo impacto ni cuándo sucederá. No, todavía no hay gente suficiente que se tome esto en serio y que trabaje en esto. Tampoco se encuentra el debido apoyo por parte del público. En realidad somos la primera especie que tiene la capacidad para prevenir algunas de las catástrofes que extinguieron a otras especies primitivas. Así que creo que es nuestro deber hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo maravilloso de todo esto es que podemos evitarlo y estamos trabajando en ello. No, 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 no. No, 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 no.